Dos cables de alta conexión Atravesados en el callejón Espérame en el portal Nadie sabe que eres especial Dos voltios que iluminan tu corazón Se están perdiendo en el aire Las nubes se descargan sin avisar De un apagón en la calle Dos cables de alta tensión Desde tus manos a mi corazón Estoy fundiendo la luz Entre tú y yo queda un rayo azul Dos voltios que iluminan esa pasión Se están perdiendo en el aire El viento se los lleva lejos de aquí Agárrate a los cables Y ya no me pregunto ¿Dónde estás? Un punto de un millón Solo tiene el igual ¡Gracias! 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 Un punto de un millón ¡No te sauve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde están! ¡Gracias! ¡Gracias!